Tú estás esperando Ahí donde usted está, póngase un momento Ahí con sus ojos cerrados No se vaya todavía, no se vaya No se vaya El Señor está aquí Y Él te dice, venid a mí Los que estáis cansados Trabajados, cansados de vivir Cansados de la vida Si tú necesitas un milagro, un cambio Levanta tu mano derecha Acá hay un altar Da un paso a este altar Ven Ven Amigo, amiga que llegaste Por este lado Dile Señor, cierra tus ojos Dios bendiga esas vidas, Dios bendiga Los que están llegando, ven Si necesitas un milagro Necesitas un cambio Necesitas restauración esta noche Acércate La puerta está abierta Y Él te está llamando Él quiere bendecir tu vida Acá hay un altar En estos días En que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor Hay que buscar el rostro del Señor En estos días En que hoy vivimos Todavía hay lugar Todavía hay lugar Amigo Tú que has llegado a este lugar Señor, Señor Ten compasión de mí Todavía hay lugar Da un paso Acércate Amigo Señor, Señor Señor Ten compasión de mí Desuelve mis problemas Que yo confío en ti En estos días En que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor En estos días En que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Ahí donde estás Ahí donde estás Con tu mano levantada Dile Señor Jesús Dile Señor Jesús Te abro mi corazón Te entrego mi vida Te pido perdón Si yo te fallé Límpiame con tu sangre Dile Lávame de mi maldad Rompe mis cadenas Echa afuera Todas las tinieblas Rompe cadenas Rompe ataduras Rompe ligaduras Todas las tinieblas La sangre de Cristo Tiene poder El nombre de Jesús El nombre de Jesús Se rompen cadenas Ataduras Ligaduras del diablo Echa afuera Todas las tinieblas El nombre de Jesús Reprendemos La sangre de Cristo Tiene poder Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Y si necesitas un milagro Si necesitas un milagro Levanta tu mano Solo la música Si necesitas un milagro Levanta tu mano ahí Vamos a orar por milagros Vamos a orar por un milagro O milagro Levanta tu mano Padre Mira esas manos Levantadas De tu pueblo Honra la fe Honra la fe De tu pueblo Mira Dios Comienza a orar ahora Comienza a sanar Comienza a libertar Allá donde se encuentra En Padre En cada lugar Donde nos están escuchando Comienza a ser milagro Maravilla Sanidad De prodigio Y mira las manos Levantadas De tu pueblo Comienza a orar milagro Sanidad De maravilla El nombre De Jesús Recibe ahora Recibe el milagro Recibe la sanidad En el nombre De Jesús Dile gracias Levantando tu mano Ahora Toda la iglesia Le dice En momentos así Todo el pueblo Todo Con sus manos Levantadas Sus ojos cerrados Adorando En momentos Levanto mi voz Levanto mis manos A Cristo En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos A Cristo En momentos así Levanto mi voz Levanto mi voz Levanto mis manos Y todo el pueblo Y todo el pueblo Cuanto te amo 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 Y Dios Y Dios te amo El pastor Miguel Y Dios te amo Cuando te amo Cuando te amo Y Dios Te amo Te amo Fuego Y amo, Dios, cuánto te amo Y Dios te ama, amo, dígalo Cuánto te amo, Dios Dígalo, dígalo con el alma Cuánto te amo, Dios Dígalo Y cuánto te amo Y Dios te ama, amo, amor